El Partido Popular ha tratado de frenar el acto soberanista que el presidente de la Generalitat, Carlas Puigdamón, protagoniza hoy en el Ayuntamiento de Madrid. No en Cibeles, no en nuestra casa, no en la casa de todos los madrileños. Los populares lanzan esta clara consigna entre reproches a la alcaldesa por la conferencia que dará el presidente. Manuela Carmena pone la alfombra roja de este ayuntamiento. A los que durante muchos años en Cataluña han estado insultando al resto de España. Puigdamón, junto a su vicepresidente Uriol Junqueras, responde. El gobierno catalán trasladará formalmente al gobierno español la propuesta de un referéndum de autodeterminación acordado. El gobierno no rechaza el reto y devuelve el guante. El señor Puigdemón debe acudir a las Cortes Generales a plantear sus propuestas en el marco de las reglas de nuestra democracia. Puigdemón pidió en marzo comparecer en el Senado y se le ofreció hacerlo en comisión. El presidente de la Generalitat lo rechazó. Quiere un diálogo de igual a igual. Diálogo que por ahora ni se atisba.